¿Dónde veo? ¿Quieres tú? ¡Dale! ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Ahorita que entró el sol! ¡Ahorita que entró el sol! ¡Dos, te voy! ¡Empújate de ahí a ese cara! ¡Ay! ¡Ay! No lo saco más de acá adentro! ¡No lo saco más de acá adentro! ¡No lo saco más de aquí porque pega al golpe de ahí!